¿Qué pasa familia? Soy Kusten, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y bienvenidos a Dragon Ball Regin Blast 2, episodio 28 Y en la votación ganó Super Yanenba o Yanenba Así que vamos a jugar con este lunático y asqueroso villano Vamos para allá, y me imagino que jugaremos todos los combates En su mapa del infierno, digo yo, porque si no En fin, vamos contra Demigra Madre mía contra Demigra, vamos contra Dabra o Dabura Que se me vaya a la cabeza al inicio del episodio Pues anda Kus, que si se te va la cabeza al inicio del episodio Si ya no sabes lo que dices, al inicio de cada episodio Estás jodido, estás jodido Bueno chicos, en fin, estamos aquí en el espacio Vamos a combatir contra este Dabra Y, ojo, como aparece Yanenba Ahí estamos Vamos contra este Dabra o Dabura A ver que tal pelea Yanenba Wow, 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 es muy espectacular Wow, oh my fucking god, es muy espectacular, tío Hostia, hostia, como mola Como mola, tío, los juegos de Dragon Ball Cuando no tenías que conseguir los personajes Eh, con DLCs, tío Eso molaba Esto molaba No conseguir los personajes a base de DLCs, tío Oh my god Mira eso Wow Está súper currado Yanenba, eh Oh my fucking god Está muy currado Yanenba, eh Os lo digo Me encanta, tío Como mola Como mola, tío En serio, me encanta, eh Mira eso Está curradísimo, tío Hostia, ya me lo he cargado Desbloqueamos dos nuevas misiones Abrimos una tercera Madre mía Vale, conseguimos Eh, dos puntitos Perfecto Y este Yanenba Que me ha encantado el primer combate que he hecho con él Increíble, de verdad Lo digo Me está encantando Como Oh my god Como lucha Bueno, a ver Tenemos Eh, ahí está Y tenemos muy difícil Ojo, pues Vamos a ir contra Contra este compañero Como no Ya sí que sí Estamos en el mapa Del infierno Estamos en el mapa de Yanenba Y bueno Vamos a ver qué tal A ver Ahí estamos Como mola, tío La voz de niña pequeña Que tiene Yanenba Vale, a ver Mira eso, tío En serio Me encanta, tío Toma eso Toma eso Toma eso Vale Vamos a ver las habilidades Que no las hemos visto Cañón super aliento Dispara un rayo de energía al enemigo Lluvia de rayos Dispara múltiples ráfagas De aquí al enemigo Al mismo tiempo Aliento místico Dispara un rayo Que paraliza al enemigo Se puede evitar Teletransporte instantáneo Hostia, qué bueno Ataque espada dimensional Esplenta hacia el enemigo Y es esto un combo de golpes Al alcanzarlo Increíble O sea, este personaje Está muy chetado Me parece a mí, eh Este personaje Está muy cheto, tío Mira eso, mira eso Qué guapo, tío Vamos a ver Cañón super aliento Vale, este es Cañón super aliento Evidentemente Dispara por la boca Por eso se llama super aliento Porque tiene un super aliento Este Yanenba Oh my god Cuidado Cuidado What? Vale, eso es Como mola, tío Vale Te quieres venir O no quieres A ver Vamos a hacer esto A ver qué tal Lluvia de rayos Toma eso Wow Increíble, tío Muy espectacular todo, eh Oh my god Toma eso Vale Vale Ahí lo llevas Ahí lo llevas Y ahí lo llevas Perfecto Se nos abre una nueva misión Vale, vamos a ver Qué conseguimos Desbloqueamos Eh, nueva música Oye, esto de la música Tengo que ver cuál es Porque probablemente Sea la original de este juego Y no la versión De Tenkaichi Que han metido en la edición Que me compré yo Vale Dos puntitos Y ahí está La epic imagen De Yanenba Vale A continuación Vamos a hacer la misión De arriba yo creo Porque, a ver Eh, sí Contra super vegeta What the fuck Tenemos que vencerlo En 90 segundos o menos Así que Let's go Una vez más Estamos en el infierno Maldita sea Ja, ja Vale, vamos contra vegeta A ver Vamos allá A ver cuánto me duras Vegeta En teoría Más de 90 segundos No puedes durarme Así que voy a ir con todo Desde el inicio del combate Vamos a hacer el finisher Que todavía no lo hemos visto Así que Ahí estamos Ven aquí vegeta Me encanta tío Cómo se mueve Ataque espada El dimensional Toma esto Maldito Madre mía Chaval Lol Toma eso Toma eso Dios Madre mía Yanenba del futuro alternativo Te voy a llamar Oh my god A la mierda Oh my god Si señor Está chetísimo Vale Aliento místico Bueno realmente Voy a intentar Vale voy a intentar Hacerle el lío Voy a intentar Ojito a lo que le voy a hacer Voy a intentar hacerle el lío Fijaos en esto Ahí voy Ja, ja, ja Ah pero claro Pero claro Que pasa Que cuando utilizas una habilidad No puedes utilizar otra De repente Es decir Encérame como el final flash Cuando utilizas una habilidad No puedes utilizar Otra Al instante Sabéis O sea eso me jode un montón Tío Que putada tío Me hubiese quedado Super perfecto Ese final De pillarle por la espalda Y lanzarle un ataque De asos del aliento En fin Acabo con él Desbloqueamos Dos nuevas misiones Bueno Se nos abre Mejor dicho Vale Pillamos nuevo movimiento 100% de poder Perfecto Es una potenciación Así que probablemente Me la ponga en lugar Del ataque este paralizador Que ni siquiera le he utilizado De hecho Vamos ahora contra Buah Madre mía Misión extra Cuantos aciertos en total Necesitas para vencer La salud Se reduce constantemente La mía Y el daño del superataque Reducido De un Bueno Bueno Vamos a intentarlo Pero vamos a cambiarnos Los superataques Vale Vamos a quitarnos El aliento místico Este Y vamos a ponernos 100% de poder Tengo más por aquí No, no verdad Vale Aumenta el ataque de defensa Durante un tiempo limitado No se puede acumular Vale Pues nos lo ponemos Y vamos al combate Chavales Ahora sí que sí Estamos en el mapa De Kaioshin Por fin Y ahí estamos Madre mía Qué raro ver a Yanemba Aquí en el mapa De Kaioshin Vale Estamos contra Trensian Así que bueno Vamos a ver Qué tal se nos da este combate Ya sabéis que Ahí estáis viendo Como nuestra salud Se va reduciendo Progresivamente Así que tenemos que Uy va Pensaba que le había hecho Un ataque de carga No, no, no No te voy a dejar Te voy a interceptar Vale, perfecto Pues lo he dicho Ahí veis como La salud va decreciendo Bueno, ahora mismo no Porque estamos en esta Secuencia de De intercepción Y al que venga Le voy a meter una Escolleja con la espada Que probablemente Le corte la maldita cabeza Así que bueno A ver En teoría ya Vale En teoría ya Debería de Ahí está Y Esquivo tensión Te comes esto Y te comes esto Bonita forma De entrar a un combate Lo que pasa Que como le había impactado No le he hecho Absolutamente nada de daño Tenemos que ir con todo Vamos con Alma furiosa A ver que tal Ven aquí A ver que tal Eso por aquí Eso por aquí Eso por aquí Vale, no Mierda, eso es malo Joder No tenía que haberme puesto La alma furiosa Tío, cada vez que me la pongo Siempre me suceden Cosas malas En serio Otra vez Tío Pero que ¿Por qué queréis huir All the time Tío, de mí O sea ¿Qué os he hecho yo? ¿Para qué queréis huir de mí, tío? Maldita sea Ese hit me lo ha ganado él ¿Por qué queréis huir de mí? Maldita sea Vale, ahí está Voy a ir primero No pasa nada Ahí está Ataque Perfecto Bueno Bueno, ponedme en los comentarios Si cuando termine esta serie Os gustaría Ver combates online Os preguntaréis ¿Y eso por qué lo preguntas, Kuz? Pues mira Básicamente Os lo digo porque Cuando termine la serie Probablemente Si no ves dos Estoy a la vuelta de la esquina Entonces Lo que voy a hacer probablemente Es explotar Este juego al máximo Para no empezar a subir Battle of Z ¿Sabéis? Porque si no No me va a dar tiempo a terminarlo Entonces es eso Vale, estoy muerto Por ponerme el alma furiosa, tío Básicamente Tengo que hacer finishes ahora Sin parar O estoy muerto Pero así Tal cual Vale, vale, vale Espero que no me dé con eso Bueno, pues aquí está Pico otra vez Y básicamente Lo que ocurre Es que mis superataques No hacen daño Yo pensaba que eran los de ellos Y resulta que son los míos Los que no hacen daño Así que tenemos que darle Con los golpes Que es básicamente Con lo que más daño Les vamos a hacer, chicos Me cago en todo, tío Porque cuando llega Piccolo Siempre me como una cantidad De golpes abismal, tío Quiero ganar, tío Y aquí no se puede spamear Porque ya sabéis que No hago daño O sea, esto es lo peor Que me han podido hacer A un spammer Lo peor que le puedes hacer Es quitarle los superataques, tío Que es lo que me han hecho a mí No, es broma ¿Sabéis? Que yo no spameo, maldita sea Yo soy una persona Que juega sin spamear Apenas ataques Yo simplemente Soy puro físico Soy puro con vaso Madre mía, tío Madre mía, tío Otra vez tú, Piccolo Otra vez tú Me cago pa' ti Ven aquí 100% de poder Vale, chicos Pues básicamente Me tengo que poner objetos Porque lo he intentado Un par de veces más Y no he podido O sea Sabéis que los superataques Aquí me los dejan En la mierda O sea Hago de De 10 de daño Hago uno Para que me entendáis Así que vamos a ponernos Dos barras de salud Y con eso creo que Deberíamos aguantar Lo suficiente Vale, viene Krilin Y lo mejor que podemos hacer Ahora básicamente Es utilizar la potenciación Y ponernos el alma furiosa Veréis Vale, no puedo Vale, bueno Pues entonces La potenciación esta Creo que es mejor Que el alma furiosa Ahora mismo hacemos Muchísimo más daño Vale, así que Vamos a ver Si ahora La cosa va mejor A ver, eso por ahí Eso por ahí Eso por ahí Vale Vale, ven aquí Krilin Vale, venga Wake up, wake up Eso es Y ahora Te pillo con el combo Vaya hombre Tenía que esquivar What Que te estoy pegando Tío Como te has podido Poner a cargar un Kamehameha Si te estoy reventando el alma Tío, no tiene sentido esto No huyas Que le veo que me quiere poner A interceptar Vale Siguiente Vale, Tencian ha escapado también Por Krilin Me han hecho el cambio Ahora viene Tencian Y el último sería Piccolo Así que bueno Ven aquí Tencian Bueno tío Joder hermano En serio tío Vale Ahora te tengo Vale Eso es Y Tencian Muerto Vale Se viene Piccolo Chavales Tengo dos barras y medias De vida realmente O bueno Tres realmente Tengo tres barras Así que creo que debería Poder con él Fácilmente Vamos a ponernos La potenciación Ahí estamos 100% de poder Y ahora en teoría Debería de machacarle fácilmente Porque este Piccolo Aparte es que no le estaba Haciendo absolutamente Nada de daño Ni con mis ataques físicos O sea Era una barbaridad Lo de este hombre A ver Levanta Vale ¿Cómo se ha levantado tan rápido? Que alguien me lo explique tío De verdad Piccolo Por favor Es que me hace los combos Que no los puedo esquivar tío O sea Inesquivables Eso que me ha hecho Me ha cogido por la espalda Es imposible esquivar eso Es imposible tío Madre mía Chaval Ahora se me pone a esquivar aquí todo tío De verdad también tío Macho Es que de verdad tío Muérete ya un mes tío Piccolo De verdad que asco me estás dando macho Vale Creo que con el alma furiosa Es que no sé Va Mira me voy a poner la potenciación Ni para ti ni para mi chaval Vale Eso es Lo tengo Vale Ven aquí apestoso Acabaré con tu alma Maldito Vale Ven aquí Eso es Le hago la habilidad especial Me quedo parado durante dos años tío Madre mía Si es que va tan rápido Que no me da tiempo a esquivar No me puedo creer que me vaya a matar tío Por favor No puedo perder tío No puedo perder Por favor tío eh Ojo con este combate Que me puede dar mucho rage tío No para de moverse tío No para de moverse hermano tío Madre mía Vale Me la juego Voy a hacerle un finisher Con potenciación Debería hacerle mucho daño tío Por favor No me lo creo Es que no me lo creo tío Es que no me lo creo Me quedo corto tío Mira si es que no le hago nada No se pueden hacer super ataques tío O sea No hago absolutamente nada de daño tío Al máximo encima Utiliza la potenciación Me va a matar tío Por favor Vale Vale Le tengo Le tengo Le tengo Le tengo Vamos Vamos Eso es Venga vamos Es que no me lo puedo creer Hombre No me lo puedo creer tío Piccolo Esto ya es algo entre tú y yo Maldito Te juro por mi estampa Que te voy a blastar Te juro por mi sombra Que voy a Joder Y me pongo Pero porque siempre me pasa lo mismo tío Vaya mala suerte que tengo tío Mira Ahora me va a empezar a hacer combos aquí Bueno voy a intentar Vamos a intentar ganarle Es que se lo protege todo Se lo protege todo tío Mira eso Si es que se lo protege todo tío Mira eso Que no puedo hacer nada tío Que no puedo hacer nada Pero que es esta puta magia negra Me cago en 10 Hostia el rey es que me estoy pegando Loco Ahora porque no tengo espada Ahora de repente no tengo espada macho No tengo espada Se lo esquiva todo Se lo esquiva todo este hombre Este hombre es Jesucristo Versión Namekiano tío Madre mía de mi vida Hostia puta chaval A ver Ven aquí hombre Nada tío Que se lo esquiva todo Se lo esquiva todo Es el Usain Bolt Del esquivador de espadas tío Hostia hermano Me estoy poniendo nervioso eh Me estoy poniendo nervioso Encima La play se está calentando Y está haciendo calor en la habitación Está haciendo calor en la habitación Y me estoy poniendo muy nervioso Más todavía Todavía Oh my god No se porque repito las palabras 50 veces Tío es que cuando me hace eso No lo puedo esquivar Porque me deja de espaldas Y no puedo hacer nada Que no puedo hacer nada Contra este maldito Namekiano Pero estamos tontos Es que me lo esquiva todo Es que me lo esquiva todo tío Pero que cojones Pero que cojones eres tú De donde has salido Que eres más fuerte Que Broly ahora O que compañero Madre mía hermano Como Relax 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 Venga vamos a potenciar 100% de poder Venga vamos Que se puede Mis cojones se puede Mis cojones De verdad tío De verdad De verdad Muérete Piccolo Muérete hombre Muérete Me he cargado Piccolo Vale Piccolo muerto chicos El más difícil estaba muerto En teoría El resto ya no debería De darme ningún Puto problema En teoría debería De matarlos Super fácilmente Porque es que encima Piccolo Es que no se le hace Nada de daño tío Es que no le hago Nada de daño Tenía muchísima vida O sea muchísima resistencia Muchísima defensa No se He perdido un montón De tiempo aquí Y es que hoy Me estaba poniendo nervioso tío Me estaba entrando Este pedazo de rage Porque es que encima Hoy Tengo Tengo que hacer cosas tío Tengo prisa Y llevo aquí media hora Para grabarme Un cuarto de episodio Por culpa de esta misión tío Y me estaba poniendo Super nervioso tío Madre mía Lo voy a intentar Lo voy a intentar Una vez Vale chicos No os engaño He estado Haciendo esta misión Veinte minutos Vale Veinte minutos Sin parar Intentando Ganar esta misión No hay manera Es imposible Con este nivel Actual Que tengo En el personaje Necesito meterle Más objetos Con el nivel Actual Es imposible Pasarse esta misión Es imposible Es posible Si te sabes Los combos De alma furiosa Pero yo en este caso Con Janerman No me lo sé Y con Ya os digo Es imposible Porque te reducen O sea Los super ataques No hacen absolutamente Nada de daño Encima tu salud Se baja Y encima Está en dificultad Super difícil Aparte de que Piccolo Tiene muchísima defensa Y es imposible Bajar en la vida Así que chicos Esta misión Sinceramente Que le den Por el culo Voy a hacer El combate Contra Contra Goku Super Saiyan 3 En misión de jefe Ya sabéis Zahra en combate Antes de que acabe El modo alma furiosa Perfecto Vamos al combate Que ya estoy Estoy muy nervioso La verdad Vale estamos aquí En el mapa de Janema Voy a intentar De tranquilizarme Porque enfadado No voy a conseguir Nada realmente Y me voy a desconcentrar Así que bueno Estamos con el alma furiosa Activado Así que vamos a intentar Ganar a este Goku Claro que si Ahí estamos Vale a este Goku Es que fijaos A este Goku le reviento Tío Aparte el Piccolo Es que realmente Se esquivaba todos los ataques Quiero decir Era imposible Pegarle Imposible O sea Imposible Se esquivaba absolutamente Todos los ataques Y cuando digo todo es todo Imposible hacerle un combo Imposible Entonces Si no le puedes hacer un combo Y tampoco le puedes hacer daño Con los superataques Decidme vosotros Como ganar el combate Decidmelo Porque Es que no No sé cual es la La respuesta Sinceramente Bueno Ahí está Goku derrotado Vale desbloqueamos Dos misiones nuevas Perfecto Ahí estamos Nice Conseguimos Un puntito Y la bola de dragón Perfecto Vale Ahí está Conseguimos Esa imagen de Yanenba También tenemos a Picon Que siempre se me olvida el nombre de ese personaje Se llama Picon 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 Es el personaje Que nos ayuda Eh Que Bueno De hecho Acabamos de desbloquearle Ahí está Y es el que ayuda a Goku y a Vegeta Contra Yanenba En la peli Y a ese Ese Picon ya lo podemos jugar En el modo galaxia Vale Perfecto Más enemigos Super Saiyan 3 Goku Super Saiyan 3 Cojan Definitivo Y Vegeta Super Saiyan 3 Pero what the fuck Bueno ¿Cuánto daño podemos causar en 120 segundos? Vamos al lío Estamos En... ¿Dónde estamos? Estamos en un mapa de montañas y bosques Frondosos Vale Vamos a ver cuánto daño podemos causar Ya sabéis que Eh... Su salud se va a ir recuperando Poco a poco Pero En teoría Bueno Eso ponía Ponía que la salud del enemigo se recuperaba Pero no se recupera en absoluto What the fuck Eh... Pues no entiendo nada Bueno pues Nada Vamos a cargarnos a A estos desgraciados Si la salud no se recupera entonces No entiendo por qué no se recupera salud What the fuck Madre mía Uf Es muy rápido este Gohan eh Madre mía Vale Ven aquí maldito Hay veces que a este animal Le desaparece la espada ¿Veis? No sé por qué Sinceramente No tengo ni la menor idea De por qué ocurre eso Pero bueno en fin Ahí está Gohan definitivo Derrotado Y vamos a ver quién viene a continuación Ahí está Vegetta Super Saiyan 3 Ojo con esto Ojo con esto Vamos a ver Eh... ¿Por qué me he parado? Si no me había quedado Shinky No entiendo nada Bueno Eh... What? Más mala suerte Y no nazco chaval Madre mía Justo cuando utilizco el teletransporte Utiliza el ESO Para ponerse detrás mía también O sea Increíble Bueno eh... Encima mía en este caso Madre mía la suerte Que estoy teniendo hoy chicos La suerte de hoy Es legendaria En serio A ver maldito Tira para arriba hombre Vale hombre Vale Menos mal Vale ahí estamos Perfecto Vamos Ahí está Ven aquí Te reviento que hay un super aliento Y encima te hago la rima Y encima te hago la rima Ahí estamos Vale Bueno se defiende eso No Vale Perfecto Eso es Con mazo custeriano Vale No Se lo defendió ahí Rubia Rubia ¿Sabes? Lluvia de rayos Ahí está Y derrotamos A Vegeta Super Saiyan 3 Venga A ver si me da tiempo A matar a todos Me he intentado hacer un finisher Pero no creo que No creo que pueda A ver No porque además Goku viene Hacia mi lanzado A ver Encima me esquiva eso Imposible No voy a tener tiempo Yo quería combatir contra Broly Maldita sea tío Yo que quería combatir contra Broly Maldita sea tío Wow Eres demasiado rápido Para mi body Goku Vale 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 Lo pillo Lo pillo Lo pillo Lo pillo Vale Vale ahí estamos Nos metemos Potenciación Y vamos a hacer un finisher Este Goku O al menos a intentarlo Vale Ataque espada dimensional Vamos allá Me encanta cuando pasan Estas cosas tío Increíble Pues nada Comete esto Ahí lo llevas Pues ahí estamos Se acaba el tiempo Fin del tiempo Conseguimos super Yarenba Destrucción brutal Vale Conseguimos destrucción brutal Para super Yarenba Que lo he dicho Como si fuera Yoda Vale Ahí está el ataque De ese Yarenba Y podría no haber puesto Al Yarenba gordito tío Ese personaje Mola un huevo Vale Vamos a hacer esta Contra Gogeta ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir? Bueno Esto es Tuisi Estamos en el mapa del infierno Ya está Frase mítica de Gogeta O Gogeta A ver Ven aquí Joder He aguantado una barbaridad de tiempo Pues ahí está Conseguimos dos puntitos Y desbloqueamos Super Yarenba Para el museo Y básicamente chicos Eh Sinceramente Quedan Estas dos misiones Por hacer Eh En verdad Si hubiese hecho esta Si hubiese desbloqueado esta Pero no la voy a hacer ¿Vale? Porque No tengo No tengo tiempo Ahora mismo Tengo que ponerme a editar el vídeo Y tengo que Eh Subirlo Y Y Y Eh Pirarme Echando Cagando leches Así que Bueno Espero que no os moleste Ya lo terminaremos cuando haga ese directo ¿Vale? De Terminando estas misiones sueltas que quedan Así que no os preocupéis que terminaremos todo esto Así que nada chicos Vamos a terminar por aquí este episodio De Dragon Ball El Dragon Ball Espero que os haya gustado Vaya rage que me he pillado Y nada Espero que os haya gustado Si ha sido así Podéis darle me gusta, comentar, compartirlo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós